Amigos, buenas tardes. Los saludo a Alejandro Elizondo. Aquí estamos en los corrales de Engorda. Y el video del día de hoy es para compartirles una muy mala noticia. El día de hoy llegamos aquí a los corrales a ver los animales. Y me dijeron los muchachos, los trabajadores, que el capotillo anda manqueando. Aquí estamos en el corral. El capotillo es este de la izquierda. Este del medio es el melón, que no tiene cuernos, cuatesón. Y este es el cimental con charol. Aquí está el capotillo, amigos. Miren, yo, como les mencioné en el video del sardo negro cuando pasó el accidente, yo he tenido mucha experiencia pues a través del tiempo, he adquirido estos conocimientos de forma empírica. Y pues, amigos, desgraciadamente, el capotillo presenta o tiene una fractura en la cadera. Cuando los animales se lesionan por algún golpe, se les encaja un clavo o se les parten las pezuñas. Es un tipo de malestar muy distinto. Ahorita no lo voy a hacer caminar porque estoy dando la explicación. Pero ahorita lo voy a mover un poco para que vean de qué estoy hablando. Yo, a través del tiempo, he visto muchas fracturas de cadera, amigos. Muchas fracturas de cadera porque se golpean entre ellos mismos. Son becerros muy tiernos. O porque se resbalan a veces en el piso de cemento. Se montan y se abren de patas y se quiebran la cadera. Y la lesión es muy, muy típica. La lesión es muy reconocible. Aparte de que yo soy carnicero. Ya cuando destazo la canal o parto la carne, que llego al punto de la cadera, pues me doy cuenta de que tenía razón. Este becerro, amigos, el capotillo, presenta una fractura, una lesión en la cadera del lado derecho. Ahorita lo voy a mover. Lo voy a caminar un poco porque el becerro está muy dañado. No ha dejado de tragar. Me dicen los muchachos que sí, sí sigue tragando. Pero el becerro ya se fracturó de la cadera. Vamos a moverlo para que entiendan, para que vean mucho mejor de lo que les estoy hablando. Muchas de las veces no es una fractura que digamos muy drástica, muy grave. Muchas de las veces es una lesión. Pues que si lo atendemos, si lo curamos, pues sí se llega a soldar el hueso donde se hace la fisura. Se llega a soldar, se regenera el tejido. Me ha tocado ver cómo es una cosa impresionante. Me ha tocado ver cuando sacrifico a sus animales, cómo soportaron tanto dolor, tanto sufrimiento hasta el día de su sacrificio. Aquí está ya él, miren, está moviendo, miren. Cuando no apoyan la pata en lo absoluto, que la traen falseando desde arriba, por así decirlo, es la cadera. Vamos a moverlo. Miren, miren, miren. Ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Quiero que vean cómo no apoya en lo absoluto, para nada, la pata. Y de igual manera empiezan a hacer del baño, empiezan a excretar, empiezan a orinar. ¿Por qué? Porque el dolor es insoportable, porque el dolor es muy fuerte. El dolor ocasiona que hagan del baño, que excreten, que orinen, por lo mismo que no lo soportan. Miren, quiero que, a ver si se puede apreciar en la toma. Quiero que vean cómo en la parte de arriba, del lado derecho, ya está más agachada la parte esa de la musculatura. Vienen siendo los aguayones, en la parte de arriba. Ya está más agachada. Voy a enfocar en la cámara para que vean cómo ya, del lado derecho, tiene una declinación hacia abajo. Quiero que vean aquí, este es un músculo. Es el aguayón. Este. Esta bolita que vienen aquí es el aguayón. Y acá de este lado ya no la tiene. Está hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí ocurre la fractura. Aquí está la cadera. Entonces, el animalito ya no apoya para nada su pata trasera, derecha. Amigos, ¿qué es recomendable hacer en estos casos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Miren, yo, este, la primera decisión que tomo es sacrificar inmediatamente al animal. Me ha pasado en otras ocasiones que los he atendido. Les he puesto medicamento desinflamatorio para el dolor por cinco días en lo que les solda la fisura o la fractura. Pero los animales no logran un gran peso y ya no crecen de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, amigos? Pues ya inmediatamente, antes de aplicar medicamento, hay que sacrificarlos. Es una verdadera pena lo que le ocurrió a este becerrito. Una verdadera pena. Les repito, en la mañana, cuando vine a ver los animales, hice un video. Estaba completamente sano. Estaba muy bien. Andaban corriendo. Entonces, ya en la tarde, no lo noté que estuviera así fracturado hasta el día de hoy. Que es cuando me avisaron los muchachos que ya definitivamente el becerro está muy dañado. Les repito, no ha dejado de tragar. El becerro sigue tragando. A lo mejor aquí en pantalla, no sé, por el celular, no se apresa muy bien lo que les menciono. De que ya la cadera está dislocada. La cadera ya está zafada. Del lado derecho está más inclinado hacia abajo. Vamos a, como les mencioné, a sacrificarlo. No tiene caso que los estemos inyectando. No tiene caso que sigamos atendiéndolos. Por el tipo de lesión. Por el tipo de fractura. Pues, dejen sus comentarios, amigos. Sus opiniones. Sus experiencias. Recuerden que... Todo lo que yo les comparto... Es para aprender de los errores de los demás. Para que todos ustedes sepan qué hacer. En un caso muy similar a este. Donde el becerrito, pues ya... Desafortunadamente... Sufrió esta fractura. Recuerden que hay contenido muy importante por compartirles. Y pendiente. Información por pasarles. No se pierdan mis videos. En ambos canales. El día de hoy. Pues, desgraciadamente. Ocurrió este hecho. Pero, pues, así es este negocio, amigos. Estamos propensos a bajas, a pérdidas. No todo es seguro. Ningún negocio. Ningún tipo de inversión. Es 100% segura. Hay bajas, hay pérdidas. Y, pues, hay que seguir adelante. Me despido de ustedes. Su amigo Alejandro Elizondo. Nos vemos para la próxima.